esto es gente rd viva expresión de dominicanidad saludos amigos de gente rd entre compadre y aquí tengo a un bar y compadre que se mueve muy bien gracias a dios bueno mucha mucha actividad durante toda la semana el acontecer noticioso del país y en tiene de dónde coger varios pibes sabe que dominicana tiene siempre su temporada de la temporada de gol en la temporada éstica temporada política hay una temporada económica ahora estamos en una temporada de reformas y las cosas a veces como que se salen de control y yo entiendo que cada quien tiene su propia conclusión emitiría su propio pensamiento pero yo entiendo que en esta ocasión las reformas tienen que tienen que ya tenemos muchos años batiendo el tema cada quien desde el punto de vista que entiende ya sea la reforma fiscal como la reforma a la reforma laboral a laboral a mí las reformas siempre los cambios es decir una vez al padre rogelio que si te dan el mundo hecho de barata lo vuelve y vuelve lo la tendencia que debe tener el ser humano es tal cambio siempre tiene hay posibilidades de cambio siempre hay cosas que mejorar pero muchas veces cuando no dependen esas reformas esos cambios no tienen que ver solo con tienen que ver solo con un partido tienen que ver solo con un grupo de personas creo que ahí hay que radica el principal problema el principal problema es que la población la sociedad necesita algo verdad pero entonces esa reforma esos a personas que están llamadas a contribuir con esos cambios lo que están tratando de hacerse un traje a la medida o sea que es lo que más le conviene a ellos en el momento en el momento no se estaba hablando de de reformas que impacten hay vienen lo que se llaman, por ejemplo por ejemplo con la reforma constitucional, se trató de hacer unos consensos acuérdate que el luis se reunió con el candidato del pnd a del martínez intentó reunirse con leonel fernández pero leonel fernández entendió que se trataba de una encerrona para cometerlo a algo que en realidad no había sido estudiado o entendió que momentáneamente políticamente no le convenía política e históricamente exactamente, porque Leonel nunca va a ser partícipe de algo que no sea algo que le funcione a él si no va en función de él olvídate que él no va a ser partícipe de eso bueno, es normal pero hay una cuestión el presidente enfrentó hace unos días una rebelión de un partido en cuanto a un tema fundamental de esa reforma el presidente necesita que la reforma fiscal tenga el menor impacto en su imagen en la del como todo claro, porque el presidente se le ha hecho un préstamo sin garantía pero ese préstamo caduca es un préstamo de imagen de imagen esa imagen se la dio primero en la lo que muchos llaman la oferta que es el meter preso a corrupto el llevar un discurso en contra de la corrupción e inclusive sacrificando gente de su entorno ahí tenemos gente en el banco que por un errorcito quizá administrativo están en el banco ahí tenemos el mejor capital político que tiene ese partido Fulcal Fulcal en su momento fue el armador el arquitecto el armador de ese proyecto presidencial que luego que se veía difícil llegar al poder pero el 2020 a raíz de la pandemia de acontecimientos y de la firma de un tratado de un tratado con China de hacer relaciones diplomáticas con China Estados Unidos se metió ya en la historia la conoce correcto el asunto es que estas reformas el presidente viene enfrentando en su partido una contrarreforma ya de 53 diputados que se pretendían eliminar para las elecciones del 2032 si no me equivoco ya como estaba establecido ya se está hablando de 20 y posiblemente un presidente que ya ha dicho que no va que no va y gente que quiere tener poder porque por ejemplo si de mi corriente dentro de un partido hay 5 diputados que no merecen ahora mismo hay una cantidad de aspirantes a la presidencia que están en una disputa constante de la herencia del poder aspirantes y aspirantes dentro del PRM no dentro del PRM dentro del PRM entonces es que sucede esa gente que están aspirando están cosechando una cuota de poder que es ese 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 residuo que le va cayendo al presidente que ya dijo que no va entiende entonces ahora viene esa migración masiva de seguidores hacia los demás proyectos hacia los demás proyectos políticos entonces el presidente el presidente va a sentir no digo yo va a sentir el ki ahora de esos candidatos que van a hacer fuerza y que oportunamente también tienen gente que los respaldan que están invirtiendo en su proyecto verdad y que esa gente tienen también sus intereses en cuanto a las reformas yo sé que el presidente se lleva mucho de sus asesores políticos creo que vengochea el apellido del asesor por principal asesor político del presidente que sucede con los asesores políticos los asesores políticos a veces ni siquiera están en el país donde están asesorando y y también sus buenos consejos no son para siempre porque sus consejos dependen de que la ola esté a favor de ese mandatario que sucede yo no sé quién le ha consujeo al presidente Abinader descartarse de tajo para el 2021 no eso no fue eso no fue ningún tipo de orientación inclusive creo que él no tenía que hacerlo que simplemente la gente lo esperaba padre eso va de la mano con lo que usted dijo ahorita la imagen de él él ha tratado que lo ha logrado de vender esa imagen pulcra que lo distancia de todo lo negativo pero lo atrae a todo lo positivo entonces él en esa emoción se creyó el personaje y dijo no voy eso crea una situación y es la situación esa situación esa desestabilización emocional la va la va a sufrir la sociedad porque todas esas aspiraciones que van ahora a empezar que están ya desde ya jalando para su lado se va a ver reflejada en la reforma mira solamente te voy a poner un ejemplo sencillo de algo que pasó hace unos días el PRM se reunió en la vega y decidió quien iba a ser el alcalde que iba a sustituir a Kelvin Cruz que como todos saben renunció de la alcaldía de la vega hizo renunciar a la vicealcaldesa porque ella no podía quedarse con ese poder alcanzado por el PRM una de la alcaldía con más alto porcentaje creo que 75 si relajo un completo relajo pero es otro tema entonces enfrentó una rebelión ahí porque que sucede Kelvin Cruz ya a la clara está apoyando a David Collado a David Collado pero que sucede que los que habían aspirantes que Kelvin Cruz quería que se quedara ahí alguien cercano a él claro para él poner tener el control social político y económico del partido en la vega pero que sucede que se han propuesto y creo que el que sea electo es de Yayosango que también es un candidato instalado ahí es que él está sintiendo los corrientazos entonces ahí hubo desafíos inclusive personales hacia la figura del partido que han ido saliendo han ido saliendo a la a la a la luz ese descontento no se va a manifestar públicamente pero trabatidores hay un tema ahí hay un tema porque le tumbaron el pulso le tumbaron el pulso al presidente entonces ¿qué sucede? ya comenzó una rebatilla que si tú eres de fulano tú eres de perencejo el presidente no puede volver pero una reforma constitucional aunque el día que no aunque él lo ponga en la reforma constitucional lo que él ponga ahí en contra de la inconstitucional la reforma automáticamente lo lo porque no se elegirla para para no se elegirla en contra de una persona en específico se elegirla a favor de la colectividad entonces lo que te conviene en la constitución te protege en lo que te conviene te protege de lo que no te conviene lo que significa que automáticamente se reforme la constitución él ponga ahí lo que ponga un tribunal constitucional podría decir mañana o o cualquier cualquier bufé de abogados pudiera hacer una un un proyecto en contra de eso y tener que y echarlo para atrás el presidente podría volver a hacer automáticamente se reforma ya con la reforma pero también Danilo que está allí mirando el juego de la grada diciendo que no aspira desde la altura desde la llanura ya también lo habilitaría estaría habilitado el presidente Abinader ganó con un 56% la pasada elección todo el mundo decía que él iba a ganar con un 70% habían encuestas que exageraban que era que no había oposición sin embargo hay un PLD que se cayó sacó un 10% pero tiene un Leonel que el voto útil del PLD lo llevó un 37% o sea la oposición sacó un 47% ellos lo saben entonces ahora tú no tienes al principal activo político de tu partido como candidato y tiene un grupo que se están matando por el poder fortaleciéndose poco a poco ya sea uno más que otro pero si se están fortaleciendo porque ya están donde quiera que ha habido un cambio de funcionarios ya están las cancelaciones hermano hay manifestaciones ahora mismo hay manifestaciones por cancelaciones pero también hay manifestaciones por nombramiento de personas que llaman que no son del partido ¿a quién usted cree que le hace le hace ahí está el caso ahora acaban de nombrar al exsenador el PLDI creo que de la provincia yo creo que ellos son de Samana el hermano Victoria Y lo acaban de nombrar como miembro del consejo del banco del banco lo que lo que lo que lo que significan estos movimientos es que el PRM no tendrá un 20 un 2028 tan holgado como lo tuvo como como este 2024 hay que ver hay que ver ella no la tendrá fácil el presidente no la tendrá fácil pero no la va a tener fácil y ahí volvemos al tema principal de esta conversación no la va a tener fácil desde la reforma desde la reforma no la va a tener fácil porque vas a tener que luchar dentro de tu propio partido teniendo una mayoría amplia en el congreso para lograr que esas reformas se aprueben como él la quiere porque de no aprobarse como él la quiere sería una derrota para él bueno pues que se prepare para la derrota bueno se prepare para la derrota porque eso no va a cruzar así entonces hay muchas reformas pero vamos vamos a hablar de una de las reformas que más preocupa a todo lo que hacemos algún ejercicio empresarial a todo lo que hacemos algún tipo de actividad que la reforma ya yo creía que siendo el presidente un hombre del que viene del empresariado un tipo que viene con ese con esa coraza de que los industriales los empresarios lo apoyan de hecho el primer presidente yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir aquí es el primer presidente nativo de la clase más alta del país el primer dominicano que llega a esa posición yendo viniendo desde ese trato desde nacimiento aquí nunca un rico de cuna había sido presidente ni lo fue Balaguer ni lo fue Trujillo ni lo fue Horacio Vaque ningún presidente había salido de la crema innata de los ricos del poder económico del país Luis Abinader el primero donde se supone porque siempre el poder político manipula se supone que el sector industrial debe de ser representado en él yo tenía entendido eso pero sale en la prensa un artículo publicado en el diario ayer nada más y nada menos que lo que tira lo que tira por ahí no es no es nada complaciente pero vamos a analizar un poquito un poquito ese artículo el principal la base principal de ese artículo es que el presidente Luis Abinader se ha olvidado o que el gobierno del presidente Luis Abinader se ha olvidado de los sectores productivos industriales y se ha enfocado en los sectores el capital extranjero el capital extranjero representado en el turismo correcto una industria sin chimenea si pero que es donde realmente la familia Abinader tiene la mayoría de sus huevos puertos si pero ellos tienen inversiones también en el cemento tienen inversiones también en el sector educativo y formativo entonces un artículo de esta dama en el que se pronuncia duramente usted me mencionaba ahorita una parte de eso que se pronuncia duramente léalo léalo tácitamente como ella lo dice dice en este escenario casi surrealista la competitividad parece un lujo innecesario la competitividad parece un lujo innecesario el discurso del presidente no se quita la palabra y la boca una idea anticuada para los gobernantes que evidentemente han descubierto el secreto del desarrollo espontáneo hacer que la economía florezca a golpe de improvisación que es lo que más le han criticado a este gobierno que improvisación pero que se lo se lo han criticado los adversarios políticos lo han criticado de comunicadores pero aquí lo está haciendo la crema innata la voz la voz de la industria de la industria de la república dominicana que aunque ella no sea la presidenta de ninguno de los organismos pero si lo ha sido y es una mujer con mucho peso dentro de la industria es una voz que en pocas ocasiones en pocas ocasiones usted la ha oído manifestarse es una voz que hay que escucharla es una persona que su liderazgo dentro del sector industrial lo que ella está diciendo no es ella y déjame lo que ella está diciendo no es ella y cuidado quien le responde ella es la voz ella es quien representa a todo el sector y cuidado quien le responde ese malestar no es ella por sentirse mal es el sector industrial completo ahí no le puede responder cualquier ministro a esa mujer esa mujer no le puede responder cualquier ministro la mujer tiene que responder el presidente en la semanal yo dudo que les respondan eso es lo primero yo voy a esperar vamos a esperar esperaremos pero yo dudo que les respondan no creo que haya un ministro con una respuesta para lo que ella está diciendo porque ella está diciendo tácitamente ahí no se está invirtiendo en la industria de la República Dominicana hay una competencia de leal el dinero que está llegando de las inversiones extranjeras todo el mundo se está enfocando para allá y el sector productivo nacional se le está dándole el día a día el día a día porque aquí han llegado una serie de empresas que están vendiendo productos y servicios que recogen todo su chelito y se lo llevan que ni siquiera los bancos llegan por ejemplo y te voy a y te voy a eso que ella está diciendo eso es lo que está diciendo y te voy a poner el principal grito estaba con los los MB&B que ya la gente depositaba su dinero en vez de venir a un hotel o de o de alquilar una casa a nivel local lo hablamos de todo día lo que hacía es que a compañeros de ellos que tenían una casa que le hacían un pago directo por allá venían directamente y aquí no se quedaba un centavo de eso no se pagaba impuestos no se pagaba nada sí entonces es eso es eso que ella fundamentalmente está criticando porque ella ni siquiera está diciendo que está mal que reciban esas inversiones porque son necesarias lo que está diciendo es hermano usted tiene que mirar hacia acá también porque estamos siendo descuidados el sector productivo lo que mueve el dinero de este país es el sector industrial son ellos así es y lo que y lo que venga gobierno y se vaya gobierno son los que ellos van hasta ahí y los que no cerraron en la pandemia porque déjame decir hermano déjame decirte que el sector industrial se mantuvo eh los supermercados acuérdate que los supermercados fue no fue lo único que nos cerraron acuérdate que esas industrias tuvieron que mantenerse haciendo los insumos para que el país no se quedara sin pero claro sin lo que necesitaba pero claro pero claro aparte aparte de eso hay una situación con el sector agrícola un sector que ahí hay otro tema que la visita sorpresa de Danilo Medina lo tenían lo llevaban lo tenían dentro de los dentro de las prioridades del gobierno del gobierno y del estado y el gobierno eso ha desaparecido han desaparecido los apoyos los incentivos a una industria que ya para el próximo año tiene que que jugársela con un DR-Casta que le va a exigir el pago de aranceles para exportación de ciertos productos agrícolas entonces si Estados Unidos Estados Unidos protege de tal manera a sus productores agrícolas que prácticamente los subsidia con todo tecnología hermano mira hay sectores que son intocables el industrial la agrícola educación y la salud en un país y el pobre el mismo el mismo como estamos hablando del sector productivo el turismo si pero que el turismo yo no quiero quiero caer ahí pero el turismo el turismo cerró en pandemia tuvo que cerrar ¿verdad? ¿y quiénes fueron los que siguieron? nosotros ¿entiendes? la educación hubo que obligatoriamente adecuarse a lo que había la educación virtual virtual para que no sepa que hay que trabajar todos esos industriales siguieron trabajando hubo que abrirle los muelles para seguir trabajando el sector agrícola hubo que seguir trabajando entonces son esos sectores los que le dan la fortaleza a la economía dominicana ahora yo quiero hablar de unos sectores que que el gobierno no encuentra como grabarlo pero son sectores que producen mucho dinero están produciendo mucho dinero y ¿cómo representan ese gran beneficio para el país? por ejemplo yo te puedo mencionar en otros sectores lo Uber la gente que hace Uber la gente que hace Uber le paga mucho a esa plataforma por ejemplo de un viaje de 200 pesos Uber se queda con 120 y le da 80 pero ellos ponen su vehículo ellos ponen su gasolina ellos ponen su internet y solamente ganaron 80 de esos entonces esa Uber la Uberización del empleo se está dando en diferentes sectores en lo que una plataforma es la que controla pero nadie ha dicho cómo es la plataforma para el impuesto ni al Estado que mucha gente sirviendo riquezas que supuestamente provienen de una plataforma digital pero esa riqueza el Estado no recibe los beneficios que tiene que recibir por ella hay y más cuando más cuando sus oficinas o su o las como que son que son oficinas que por ejemplo Uber tiene una oficina ahí en una plaza aquí en el país pero ahí solo cae una secretaria es representativa es representativa ese dinero no se queda en el país ese dinero no se queda en el país ni tampoco aporta nada de todo coletivo pero pero sí es un rubro importante de la economía porque la economía dominicana te obliga a ti y el que tiene empresa lo sabe te obliga a ti a ser informal a ser informal porque por ejemplo yo tuve que pagar ayer de impuesto 25 mil pesos de algo que yo no he cobrado pero ya como yo emití la factura ya yo tengo que pagar ese impuesto al Estado a su hora para que no me cobre mora ahora hay que ver cuando a mí me pagan entonces ya el Estado tiene su dinero en el bolsillo si yo hubiese estado en un sistema informal por ejemplo como un barbero que le está yendo muy bien a los barberos en este país barberos motoconcho el motoconcho por lo menos yo tengo la tengo la información de que consume mucha gasolina premium y por ahí el que consume esa gasolina paga muchos impuestos ese es el impuesto más caro que hay en este país pero hay otro negocio que tú no ves la forma de que paguen impuestos de que te den una factura tú te encuentras aquí con un con un chino que te dice que si tú le pagas con una tarjeta te aplica aparte del precio ya formal y del 18% te aplica un 10% más porque ellos cobran más caro por tarjeta o sea que el chofán que cuesta 150 pesos en efectivo con tarjeta te cuesta 210 si te cuesta 210 y no hay forma de regularizarlo ¿por qué? no hay forma de regularizarlo si se supone que tú me cobras impuestos porque tú pagas hay en efectivo y me lo cobras todo en efectivo todo en efectivo todo en efectivo entonces y ahora la pregunta es ¿ese dinero va o va? ¿dónde lo va? entonces es que es que tenemos tenemos que cuando hablamos de reforma fiscal a mí me gustaría que también se hable de una reforma que le dé justicia a los que pagan impuestos que cuando usted no reporte a tiempo se le haga una llamada mira ¿por qué tú no me has reportado? hazlo hazlo para que no te cobren mora pero no aquí lo que están esperando que tú te equivoques que tú no hagas el reporte a tiempo para cobrar para venirte a cobrar más impulsivamente ustedes te cobran un 18 de itens te cobran no sé por qué el Estado tiene que cobrar en cada partida que tú te ganas te tiene que cobrar un porcentaje por el asunto este del servidor del Estado entonces cuando viene a ver tú salgas y el Estado se está llevando más de un 30% de los beneficios de tu empresa pero hay que reformar hay que reformar hay que hacer una reforma pero a reformarlo ya ahí gritó la cervecería nacional dominicana si se pronunció si se pronunció que ya viene aumento de la cerveza antes de antes de producirse el aumento de impuestos como ellos saben que vamos a subir nosotros adelante van a subir y hagan ustedes su reforma cuando ustedes quieran ahí se acerca diciembre un gran consumo de cerveza ellos van a hacer ellos van a hacer su preparativo yo que supe ahora en esta semana que ellos se están retirando de algunos de algunos estantes están retirándose están colocando otro tipo de cerveza pero es otro tema que vamos a ver compadre vamos a la primera pausa y luego vamos a a tratar otro tema interesante adelante seguimos con Gente RD esto es Gente RD viva expresión de dominicanidad y hablando de desarrollo es contraproducente con el desarrollo que la sociedad tenga que enterarse de que en las cárceles dominicanas la gente vive en un hacinamiento total que no le permite allí cambiar su postura por la que entró ahí no le permite cambiar su actitud porque para sobrevivir en una cárcel lo primero es que tiene que ser un delincuente de los más delincuentes con los que usted se encuentra ahí usted no puede ser un santo en la cárcel pero pero analizando los números viendo como como está compuesto la población carcelaria encontramos con que casi el 70% de la población carcelaria son jóvenes en edad productiva entre 18 y 35 25 años de edad eso eso da ganas de llorar pero pero si tú lo amplías un poquito más tú le subes un 25% más que ya sería 70 casi un 90 hasta de 18 a 54 o sea todavía 54 años tú eres una persona de trabajo y tengo 50 correcto no es así es así eso claramente te habla de de la espalda que le ha dado el Estado a a la sociedad estos jóvenes los cuales no no tienen dentro de su entorno una forma idónea de cómo insertarse a la sociedad al ambiente productivo eh donde muchas veces abandonan las escuelas se ven en escuelas abandonadas viendo el ejemplo de sus padres que se pasaron toda la vida trabajando y y no tienen ni siquiera un techo propio correcto entonces decidieron tomar camino fácil que no le recomendamos a nadie pero se supone que aún ese camino no es tan fácil como pero pero cuando tú cuando la vida no te forma a ti para nada no te forma para nada que a ti te de aquí no es posible que los jóvenes vamos a hablar de ese tipo de jóvenes que llegan a los 10 porque esa esa ese artículo que escuché que leímos ahora en esta semana donde identifican a los jóvenes de 18 a 24 años en un 30% de la población carcelaria esos jóvenes que llegan a los 18 años y están allí dentro ahora mismo cumpliendo penitencia ahí por una por un delito menor esos jóvenes llegaron a la edad de 18 años pero llegaron a la edad de 18 años sin saber nada sin saber porque yo te voy a decir sea moneto un joven de 18 años termina la escuela cuál es el siguiente paso para ellos muchas veces debería ser ir a la universidad debería ser ir a la universidad pero como su primer empleo pero en qué cuál es la política que hay para que un joven de 18 años tenga su primer empleo digno que pueda de ahí aunque sea autosustentar su universidad bueno al joven que sus padres no se preocuparon o que él se preocupó por sí él de aprender inglés y un oficio antes de salir del bachillerato correcto porque no es que no los hay no es que no los hay esos jóvenes que tal como usted dice llegaron a la edad de 18 años ya a la edad donde ellos deben de ir iniciándose en el ambiente laboral si su padre no se preocupó en tenerlo en su inglés que aprendiera otra actividad esos jóvenes esos jóvenes salvo los que están practicando pelota son peloteros que los llevamos en la sangre esos jóvenes prácticamente a la edad de 18 años no tienen nada que hacer absolutamente nada que hacer entonces ese tipo de descuido del estado en las políticas sociales que no está tratando de cautivar a esos jóvenes para para atraerlo hacia la a la edad productiva porque no es cierto tenemos veníamos hablando ahorita de Infotec y la importancia que tiene Infotec en la juventud y en el sector técnico que es una institución hay que reconocer que es una institución educativa que mejor funciona claro claro que sí claro que sí pero hay localidades que han cerrado y usted y demográficamente la población ha crecido más en las en las zonas urbanas ha crecido vertiginosamente o sea había localidades que 10 años atrás apenas en el 2010 2014 12 13 10 eran localidades de 5 10 mil habitantes y hoy día tienen 40 y 50 mil habitantes entiende tú entrabas a lugares para citarte un ejemplo yo caminaba en estos días por el hipódromo quinto centenario ahí en en los farallones de aquí de las américas y hace 20 años eso era monte y culebra y hoy día y hoy día esos eso se ha poblado de alguna manera el fracaso del hipódromo fue en lo lejos que quedaba en principio pero en principio se criticó tanto y eso apenas ese hipódromo tiene 30 años el quinto centenario correcto y ese hipódromo cuando se construyó la crítica fue que era demasiado lejos de la civilización de la capital dominicana entiende porque el anterior estaba céntrico y al enviarlo para allá esa fue su principal crítica pero que sucede ahora mismo ahora mismo para allá fue que creció la capital entonces esos jóvenes que quedaron en esos lugares que ahora mismo por ahí todo el que todo el que vive en ese en ese en ese entorno para hacer un curso técnico tienen que cruzar un puente tienen que desplazar y de donde saca un joven o un padre de hoy día de donde sacaría 200 diarios para pasaje y solamente para pasaje sin pagar el instituto aparte de eso tiene que mandarlo a la escuela también aparte de eso también tiene que comprarle lo útil tiene que vestirlo tiene que darle desayuno comida y cena su merienda hermano ha dejado la población solo entonces ese tipo de política que no están llegando a los sectores es que están eh empujando a la mayoría de los jóvenes que no lo están delinquiendo por por mera por mero deseo lo están haciendo muchas veces porque no tienen ningún otro tipo de opción y que entienden que y dentro de su entorno eso es lo que ven y que entienden que es la única posibilidad por ejemplo mira tú 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 te acuerdas que cuando nosotros teníamos esa edad existían los clubes en los barrios existían los clubes los clubes eran deportivos y culturales o sea que así como tú ibas a un club a aprender un deporte también tú podías ir a aprender a bailar en cauleína podías aprender el teatro en las mismas escuelas yo estudié en la escuela Fidel Ferrer en el Sánchez la escuela Fidel Ferrer tenía un área para electricidad un área que preparaba a los jóvenes en 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 diferentes disciplinas lo que te quiero dejar dicho es que no hay no los barrios no tienen no tienen este donde nosotros vivimos opciones la localidad de nosotros vivimos agarra ese cuadrante de la charles a la victoria salvo los dos plays que tenemos cerca que tú sabes que es demasiada gente ¿cuántos clubes hay? no los clubes desaparecieron no hay no hay y lo que lo que quedan es es un nombre es un nombre no funcionan como club deportivo no funcionan como no funcionan pueden funcionar como club pero no como club deportivo y cultural de hecho había hubo personas que uno lo conoció siendo dirigentes deportivos murieron siendo dirigentes deportivos ya los dirigentes deportivos están emigrando a otras áreas ya tienen otro trabajo se están yendo porque no se van a morir de hambre luchando contra una situación mira lo último precisamente en esa zona estamos hablando que es santo domingo norte interior y policía a través de su nueva ministra hicieron una mesa de trabajo en ese sector y tú sabes cuál fue la principal querella que pusieron ahí los dirigentes comunitarios que las pandillas estaban controlando las escuelas y entonces el ministerio interior policía con lo que se pacha diciendo es que van a investigar la presencia de pandillas en las escuelas de santo domingo norte no es en santo domingo norte en el país entero que las pandillas están presentes están presentes en las escuelas y si no están adentro lo esperan afuera y están reclutando muchachos para pandillas como los trinitarios latinquín eso eso es viejo de hecho yo viví una experiencia estando precisamente en el club deportivo víctor vulgo yo viví una experiencia de que escuché que alguien gritaba cuando pregunté qué era lo que sucedía me dijeron que una pandilla estaba reiniciando a un muchacho que lo inician dándole palo lo acuestan y le dan palo y después que le aguantan ese palo ahí es que entran a la pandilla entonces si tenemos esa cantidad de jóvenes como parte de la población carcelaria tenemos esos jóvenes en edad productiva bueno se supone que tenemos que comenzar a trabajar en programas y no pueden ser programas que lo único que den es relaciones públicas porque ahí había un ministro antes de esta farrilla de rapúl y tú sabes qué era lo que estaba haciendo ese ministro ese ministro se inventó un devuelta al barrio y agarraban por un día llegaban a una provincia llevaban a Pedro Martínez llevaban a a David Ortiz llevaban a cinco o seis de esos grandes de portitas de portitas ese tipo de política y te montaban ese día un show cada personalidad esa tiene su agente que le el ministro el ministro le manejaba las redes manejaba la prensa fotos muchas fotos mucho que si yo que la gente conversaba ese día pero ellos se iban y el barrio se quedaba entonces eso es lo que tiene que aprender el estado dominicano dentro de esos datos que dicen dentro de esos datos que ofrece ese artículo nos dice que todas las políticas no todas hay que ser realistas pero la mayoría de las políticas que se están implementando dentro de la sociedad no están acordes con las necesidades de ciertos sectores es decir si por ejemplo la necesidad de los barrios de Barahona no es la misma necesidad que se está viviendo en la 42 o sea la política social para incentivar a esos muchachos no es lo mismo tal vez en Barahona fácil que hacen un club deportivo y cultural vienen y llaman a esos muchachos ¿cómo se llama el programa que tenía el Parney el Parney el Parney el del artista de todos los rendidos el que tenía dirigida el Soterio Soterio el Parney el Parney eso ahora se ya tiene otro nombre ok pero yo no veo ya a esos muchachos funcionando en la calle ¿entiendes? ese reclutamiento intensivo que había anteriormente yo no lo siento muchos talentos se pierden aquí mira por ejemplo ahí tenemos el caso de Marilene y Paulino Orgullo Dominicano ahora claro pero llegó ahí sola pero Marilene y Paulino ella es la primera llegó a la capital a jugar Badminton y alguien alguien vio su talento o ella comprendió que en Badminton no iba a llegar muy lejos y se cruzó al atletista miren miren de donde salió nadie sabía que debajo de esa piedra llamarla San Gregorio San Gregorio pero el ejemplo el ejemplo vivo de Monteplata si Monteplata que es una provincia que que está sumergida en la miseria si Monteplata no estuviera tan próximo a Santo Domingo esos muchachos no tuviéramos ni a Gabriel Mercedes no tuviéramos a Luguelín no tuviéramos ninguno de esos muchachos porque porque se le hacía se le iba a ser no difícil imposible llegar a la capital y me decía un dirigente de esos que que habían enfrentado a la ministra de cultura la habían encarado porque ahora hay una situación que que con la reforma quieren eliminar una serie de cosas y se quieren llevar a se quieren llevar entidades culturales que venían haciendo un trabajo entonces oye no se está buscando talento nadie está saliendo a los barrios a ver los muchachos que cantan a ver en las escuelas cuáles han identificado que tienen un talento que se pudiera explotar que pudieran tocar un instrumento no porque es más fácil ya la la exposición que le dan las redes sociales cuando un muchacho de esto está ya es más fácil acercarse y sacarle el provecho mediático que da sacar el provecho mediático que da ahí mismo y de ahí para allá rumbo pero que todo el tiempo eso ha sucedido compadre recordamos al principio de los 2000 se llevaban esos muchachos que tenían la oportunidad de irse que sus padres los pedían se iban a Estados Unidos aquí practicaron un deporte de manera de hobby todo empezamos pero luego estaban allá se daban cuentos del gran talento que tenían verdad y luego de eso entonces se daban a reconocer allá y aquí de una vez veníamos y lo acogíamos y tratábamos de que jugara con la selección dominicana me acuerdo en el baloncesto que nosotros salimos a buscar hasta Trevoravisa que hicimos en un momento traerlo pero ya estaba tan enraizado en la cultura norteamericana que fue imposible se hablaba de eso que hasta el Mark Jackson recuerda que el abuelo era dominicano era dominicano Mark Jackson ni siquiera sabía donde estaba la república dominicana entonces le queremos exigir a Alfred a Al Horford a Al Horford ah mira tú tienes que jugar de la república dominicana y si no pero ya el jugó y si no lo criticamos pero ya el jugó y si no lo hace sí pero en la ahora en la Olimpiada queríamos que él estuviera con la con la camiseta dominicana pero que es imposible ya para un atleta después que ya alcance ese nivel estar acá hace rato atendiendo chismes y cosas no pero que quieren que represente la república dominicana pero quieren administran esa representación siempre son la misma y siempre termina con un disgusto siempre terminan con un tema siempre siempre hay algo entiendes pero ese es otro tema que en su momento lo vamos a tocar mi compadre por el momento estamos hablando de lo que es la juventud la importancia del deporte de la cultura y de las políticas y de las familias fuertes también porque la familia tiene que poner sus granos de arena en ayudar a sus muchachos a que vean con otra perspectiva la vida que sepan que no todo es andar en un vehículo de lujo que no todo es tener un buen apartamento que para conseguir esas cosas hay un camino que recorrer y que cuando usted se salta ese camino usted termina ahí donde están esos ese es el fruto de no recorrer el camino difícil y es la parte es la parte donde nosotros como seres humanos le devolvemos le retribuimos a nuestra sociedad y le hacemos ese aporte ese grano de arena invirtiendo en en los nuestros entiendes en jóvenes preparar esos jóvenes orientarlos bien que se mantengan de por el carril correcto que en la calle hay muchas distracciones hay muchas distracciones por ejemplo las alcaldías han sido muy muy inútiles después de la división que se hizo que ya cualquier tramo de de 10, 12 calles ya tiene un alcalde una un distrito un distrito municipal pero cuál es la contribución inclusive la ley la misma ley 136 y un 07 llama a las alcaldías a invertir un 4% de su presupuesto en salud en salud juventud género entonces cuál ha sido el aporte de la alcaldía por ejemplo donde la alcaldía del distrito nacional la alcaldía de santo domingo norte santo domingo oeste ha impulsado ha impulsado a talentos locales a través de la inversión de ese dinero cuando llegan llegan que ya están en la palestra entonces aprovechan pero no pero no sembran ahí estamos flojos institucionalmente la República Dominicana es un flojo sí sí entonces cómo cómo es posible que nosotros tendremos que llegar a esta etapa para ver que las las medallas de oro comiencen a llegar a la República y apenas y apenas tenemos dos o tres medallitas de oro límites nosotros ya con los años que tenemos deberíamos estar como Cuba no es nuestro norte si tú te fijas si tú ves cómo el bolivor dominicano ha trascendido porque está en la mano de una persona que sin enamoramiento de nada ni de nadie dijo lo que hay que hacer es y se ha ido haciendo pero se hizo porque él puso su bolsillo bueno y buscó y buscó quienes invirtieran en su momento y se ha ido invirtiendo lo que yo te digo que no ha permitido oye que pasa todas las niñas y hoy mujeres que no han representado han sido personas que han llegado ahí por su talento todas y todas han sido desarrolladas bajo ese mismo sistema ¿me entiendes? él cuando ve le ve potencial a una joven de esas el mismo que la ponía a viajar a desarrollarse ¿me entiendes? pero y muchas y muchas de ellas se han insertado en en las ligas europeas y han logrado ser figuras en esos y aquí mismo hay Colombia Venezuela me parece que Panamá me acuerdo que también en la liga de Venezuela Puerto Rico muchos baquetbolistas dominicanos se destacaban en esas ligas Puerto Rico el asunto es que nosotros no podemos ver solamente los rubros de exportación que sean plátano mango cebolla ají no también tenemos atletas también tenemos talento que exportar y ese talento está ahí solamente hay que ir a los barrios incentivarlos a que sigan haciendo lo que ya ellos hacen correcto pero si tú no encuentras ayuda viene y te embarazas en caso de las mujeres en caso de los hombres por ejemplo una de las de las válvulas de escape principales que hay dentro de los barrios son las canchas de balonceto son prácticas caben en un espacio más reducido no es igual que el béisbol tú sabes dentro de la misma cancha se puede practicar varios deportes a la vez ya sea balonceto bolíbol karate entre otros pero que pasa las canchas hoy en día quienes las están ocupando son las mismas bandas de las que hablábamos ahorita entonces ya no nada más tú vas a practicar el deporte también vas y estás expuesto tus hijos están expuestos a que ahí de ahí adentro salga con algún vicio o salga con alguna idea la cual no va acorde con los con los principios que tú le has ido le has ido inculcando a tu hijo me entiendes entonces también se torna un ambiente hostil y de peligrosidad salvo ciertas excepciones que pero en los barrios eso es lo que se está viviendo eso es lo que se está viviendo bueno este padre nosotros hemos llegado al final el nuevo episodio de entre padres vamos a agradecerle mucho a la audiencia a la sintonía y aquellos que entran y ven el contenido y todavía no le han dado like no le han no le han dado la campanita no se han suscrito agradecer y agradecerle a las personas que no han manifestado su su entusiasmo por el podcast que estamos desarrollando que tratamos de abarcar todos los temas posibles sociales que esos temas que nos impactan esas personas que no han no han escrito y no han dicho que le ha agradado mucho el trabajo que hemos venido haciendo suscríbanse denle like y denos su su apoyo para que sigamos creciendo así es bueno compadre seguimos no hay más que hablar seguimos con gente RD en RD en RD en RD en RD